Muchas novedades para contarles en el programa, las vamos a ir contando a lo largo del programa, pero una muy importante. Ayer, el jurado de Showmatch me preguntó cosas de ustedes a la noche en la cena. ¡Ah, sí! ¿Qué te preguntaron? Se ve que estaban intrigadas. ¿Son más chumas que nosotras? No, es imposible que no paran de hablar. Yo les decía eso, llegan a las 8 de la mañana y empiezan a hablar en matizaje. Igual ellas querían que... Hablan en el pasillo, hablan en los cortes, hablan en los PNTs, se van y siguen hablando. Me preguntaban ayer una de las juradas por qué estaban tan calladas. ¿Por qué no hubieras dicho que te tenemos miedo? No, yo le dije porque las censuré, las apagué. No quería que se me vaya un jurado en vivo del programa, era un papelón. Igual cuando terminó el programa, un jurado ayer me dijo, yo tenía tu ochoclo preparado para que te pelees con Pampita. No digas cuál. No, pero ¿cómo le gusta el quilomba? Lo dijo ayer en la cena igual. Ah, ¿lo dijo? Pero no la vamos a mandar al frente. Aparte me dijo, ¿cómo, cómo? Yo esperé que Ángel te diera la palabra y te mates con ella. ¿Viste? ¿Cómo les gusta el quilomba? Es la que te venía. Sí, se la van a perder. Bueno, la mamá de una de ellas dijo, ¿por qué Ángel no deja hablar a las angelitas? Le mandaban mensajes mientras estaban acá sentadas. Mi mamá también me escribió a mí. Después me preguntó otra que...